¿En qué tiempo se perdieron los sueños revolucionarios de 1917 a 2017 y el Partido de la Revolución y los cachorros de la Revolución en la década de los cuarentas? ¿En qué se perdió? ¿Y junto con esta, crees que se proponga un cambio en el artículo tercero ahora que cumple 100 años la Constitución? Bueno, la primera pregunta está, por cuestión de tiempo, imagínense todos los planes y programas y reformas que sufrió la educación del 17 a la fecha, es hablar de todo un periodo que sería bueno hacer un seminario y cuando guste lo podemos hacer. En el sentido siguiente, si la Escuela de la Revolución era a partir de la Escuela Rural Mexicana, El primer punto se perdió la Escuela Rural Mexicana y el Maestro Rural en el momento en que hicieron carreteras. ¿Por qué? Salió, se pudo cambiar, perdió arraigo y se distorsionó el sentido del Maestro Rural, primer lugar. Y a partir de ahí, si usted no se va a los proyectos, la primera reforma que va a tener el artículo tercero es la de 34, donde la educación se convierte, la educación que imparte el Estado debe de ser socialista en toda la extensión de la palabra. Muchos dicen que el mismo autor del primer ensayo habla de que es un modelo externo al que tomamos en la época, en la época, son los 30 antes de la evolución, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, porque luego viene, en 1940, 41, la modificación al artículo tercero constitucional, donde habla de la unidad nacional y el proyecto de unidad nacional viene a dar traste a toda la educación socialista con todas esas escuelas de demostración, ese desarrollo de la Escuela Rural, y nomás pregúntense cuántos maestros no fueron golpeados, violados, muertos a partir de la defensa del artículo tercero constitucional, reforma del 34 o mucho antes, con el 26, con la primera ambistiada en la parte de Jalisco, el Bajío, pues defendieron el artículo tercero. Entonces, no podemos hablar, y es lo que digo, no hay una continuidad, no podemos hablar en la historia de una continuidad. Hablamos de rupturas, y esas rupturas no van a, después no van a seguir el rumbo de la educación en el mismo nivel, tiene que modificarse. No hablo de más abajo o más arriba, ¿sí? O de más calidad o de menos calidad, hablo de unas condiciones sociales diferentes, ¿sí? Entonces, si va al 34, decimos, bueno, el nacimiento del CENTE en 43, ¿qué significa? Es el proyecto de la unidad nacional, en donde hablamos, antes del 43, estamos hablando de mutualistas, estamos hablando de agrupaciones anticlericales, de profesores, estamos hablando de pequeñas agrupaciones no nacionales, salvo en un sindicato que se llamaba Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, pero que era más del DF, ¿no? Entonces, y que empezaron a tratar de unificar, o sea, los proyectos habría que verlos en su contexto, en sus condiciones, y no es lo mismo para Jalisco que para ustedes en los diferentes estados. Y el ejemplo más claro es que la ley de educación estatal en Jalisco, de 1900, lo que fue la reforma del 34 de Educación Socialista, se reformó hasta 1947, ¿sí? No a partir de la unidad nacional de Avila Camacho. Y aquí había un frente de estudiantes socialistas de Occidente, llamado FESO, ¿sí? que peleaba, pues, por el sentido de defender el artículo tercero constitucional, pero el socialista. ¿Me explico? ¿Qué pasó en los demás estados? Creo que ustedes tienen que ir a ese pasado y encontrar la respuesta de cómo se estaba presentando la educación en ese momento. Y más aún, 59, los 50, ¿qué significó? Rebeliones, sí, maestros, sanocardineros, médicos, pero también surge un modelo muy importante en el cual, pues uno, en la experiencia personal, muchos de nosotros ingresamos a la primaria en 1960 con el modelo del Plan de Once Años, ¿no? Si decimos que estuvo mal el Plan de Once Años, pues yo mismo me hago hariquili, ¿no? Hariquili, perdón. Entonces, en ese sentido, y es los libros de texto del 59 y que se reparten, empiezan a repartirse en el 61, ¿sí? Bueno, en septiembre del 60, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo empieza a darse hasta, qué será, hasta los 70 y ahí se rompe? Hoy comienza otro modelo que sería el modelo de modernizador de la educación con toda esta reforma a las áreas y a las asignaturas, se pierde toda la idea, las resoluciones de Checomán en secundaria, que juegan un papel importante para el desarrollo de la secundaria, en los 60, el nacimiento de la secundaria técnica, de la educación técnica en el sentido nacional, ¿sí? Hay secundarias técnicas que se daban antes, que se presentaban antes en los estados, pero a nivel nacional podemos hablar en los años 60. O sea, si seguimos en esa idea, tendríamos que ver cuáles son nuestras rupturas, nuestras modificaciones y cómo vamos nosotros cambiando. La canción es muy clara, todo cambia. Y que tú cambies no es extraño, porque queremos seguir pensando en la misma idea. ¿No? Entonces, hay un cambio. Alguien, yo soy egresado de, aparte de esta Benemérita y Centenaria Escuela, antes de ser Benemérita, ya, no sé si soy más antiguo, ¿no? Entonces, soy egresado aquí, pero también de una Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, y había maestros que en el 89, porque también fui maestro ahí, que decía, con la caída del muro de Berlín, decían, Oscar, y ahora te voy a enseñar, y se acabó nuestro ideal, ¿no? De la izquierda, del social, a ver maestro, y qué dice la dialéctica, ¿no? Si cayó el muro de Berlín, cambia tú también. ¿Hacia dónde caminamos? Pues tenemos que ver hacia dónde podemos avanzar con nuestros ideales, con nuestras posiciones. O sea, si hablamos de cachorros, si hablamos del modelo del milagro mexicano de los 50, ¿dónde está? ¿No? Si queremos criticar a un partido en el poder que estuvo por 70 años y luego cambió por otro partido, lo queremos criticar a partir, analicemos a partir de sus rupturas, de sus condiciones históricas en que se ha presentado, ¿no? Y no caigamos en la etiqueta. Yo creo que la etiqueta es lo que nos ha golpeado más. Cuando decimos, es que son de izquierda, de derecha, y en el pensamiento del 17 estaba eso, Francisco J. Múnica, ¿en dónde lo ubican? En el ala izquierdista, ¿no? Y estamos hablando de los que desarrollaron la escuela en Tabasco, que desarrollaron toda esta escuela rural mexicana, y luego, si hablamos de un Rafael Ramírez, escuela rural, ¿ok? Rafael Ramírez, mis respetos en el sentido del desarrollo de la escuela rural mexicana, pero hay documentos en el Estado que están en contra de Rafael Ramírez, ¿me explico? Es el momento. Si nosotros queremos hablar de personajes, ¿cómo le vamos a llamar a la reforma de 2013, en el momento en que haga la historia, esta manera de hacer historia, pues, buscando el personaje importante, la reforma de Férez, la reforma de Aurelio Durmón? O sea, siempre estamos pensando en el individualismo, ¿por qué no hablamos en el colectivo? Nosotros tenemos que estar pensando hoy en día, más que en individualismo, en colectivo. Ya no hay héroes, ya no hay personajes heroicos, hay equipos de trabajo, ¿no? Y eso ha cambiado. Así como el concepto de obligación ha cambiado, porque ahora hablamos de responsabilidad, más que por obligación. O sea, son conceptos que han ido cambiando y que tenemos que revisar. Por eso es muy difícil contestar al compañero este sentido, ¿no? de hablar de dónde se perdió. Muchos hablan de que se perdió la generación de la revolución, los hijos de la revolución, no le agreguen más, con Salinas de Gortari, porque brincó generaciones políticamente, ¿no? Y vean el discurso educativo, ya no se habla de una revolución mexicana. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, habría que revisarlo. Y yo me quedé con la idea de la particular y la pública. Eso también de las comparaciones me mueve un poco por lo siguiente. Muchas veces se dice, es que en esta escuela hay bastante disciplina, parece colegio. ¿No? O no es colegio, porque tiene indisciplina. ¿No? Esas comparaciones son las condiciones y eso, lo repito, condiciones sociales, el contexto es lo que mueve. Yo creo que la gran diferencia entre lo particular y lo privado es lo extracurricular. Quien da natación, quien da inglés, quien da francés, quien da danza, quien da baile, quien da equis, pero la currícula debe ser la misma de acuerdo al artículo tercero constitucional. Entonces, no puede haber diferencias entre lo básico, ¿sí? del plan nacional en comparación a lo con todo el estado curricular. ¿No? El estado curricular sí que le aumenten todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque ¿cómo justifican el pago de inscripción y de matrícula? Si voy a impartir lo mismo que imparte la escuela pública. Pues de la manera de tener maestros especialistas en danza, en baile, en deporte o en equis este materia extracurricular, ¿no? Entonces, yo ahí le dejaría y cuando ustedes podemos hacer. Yo lanzaba un poco el reto que apenas inicia esto. Yo creo que los estados por fuerza. Guanajuato tiene un cuerpo académico de historiadores excelente, ¿sí? De lo que poco van a ser están dentro de la mente posgrado y todo este sentido. Zacatecas no se diga, ¿sí? Aguascalientes con esa universidad de Aguascalientes y su doctorado en educación. Creo que en cada uno de los estados podemos hacer paneles, seminarios, discusiones de este del artículo tercero constitucional. No hablo tanto de ah, sí, reformemos el artículo. ¿Qué le reformamos? ¿Qué le reformamos? Que a qué le quitamos. Que sea, que no sea laico, que no sea gratuito, que no sea democrático. O sea, ¿qué le quitamos? Eso, que me lanza la pregunta y yo se la devuelvo. Pongámonos a escribir en el sentido ideas. ¿Sí? Muchos dicen es muy difícil escribir. No, es lo más sujeto y complemento. ¿Verdad? Entonces, hagamos una oración donde diga yo le quitaría esto, yo le pondría esto y mejoraría el artículo tercero constitucional. En lo general, las leyes son en lo general. No podemos decir, es que yo mejoraría la escuela urbana 720 de la colonia tal porque no tiene nada. Lo particular aquí no funciona, funciona en lo general, para que sea aplicado a nivel nacional. Entonces, yo le dejaría gracias y una disculpa por este interno. Gracias, Miguel. Bueno, aquí viene una pregunta, más que pregunta, es un cuestionamiento de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país con respecto a la educación. dice así, ¿cuál debe ser nuestra interpretación como sociedad ante el recorte presupuestal que se ha aplicado al renglón educativo, el recorte sistemático de plazas para atender el proceso educativo y la desatención al equipamiento e infraestructura de las escuelas? Yo siempre lo he puesto de esta manera, hay una palabra que es de origen griego y que es la palabra economía. La palabra economía se forma de dos raíces, ecos, casa, y normas y reglas. Toda buena economía se va a reflejar en un hogar y en una casa, pero hay normas y reglas que hay que respetar. Cuando no se respetan estas normas y reglas se tiene una mala economía. Por ejemplo, nosotros como sociedad sabemos que los mexicanos a veces tenemos una mala economía, pero debemos analizar y sentar lo que está ocurriendo, estamos respetando gastando más de lo que se debe. Como familia nos sentamos y vamos a ver en qué rubros estoy gastando más de lo que estoy recibiendo y creo que por ahí va el hilo conductor si en nuestro país ocurre exactamente lo mismo, no hay dinero que alcance, entonces habría como sociedad que analizar cuáles son los grupos más importantes en el sistema educativo y en dónde se está gastando más. De hecho se ha comprobado que en educación en todo el aparato neurocráfico es donde se gasta más y los dineros no caen directamente en lo que están los maestros y a la escuela. Habría que analizar para que se corrija ese problema. Si yo en mi casa digo a mi esposa estás comprando esto de más simplemente vamos a tratar de no gastar en eso y tener una economía más sana. Como sociedad nos corresponde hacer eso y también exigir en qué rupos es donde se gasta más. De hecho Universidad de Guanajuato nos decían los maestros de prepa es que cada alumno me cuesta a mi 30 mil pesos cada alumno y me sale más barato dar esos 30 mil pesos a cada alumno que se vaya a una escuela privada. De hecho muchas universidades están haciendo ahora eso están deshaciendo de las escuelas preparatorias que son muy costosas pero el costo de esos 60 mil pesos no cae en el alumno sino en todo el aparato burocrático que tiene que mantener la universidad o la escuela pues yo pienso que por ahí va este rubio y se da como consecuencia que no haya plazas para maestros que las escuelas a veces estén mal equipadas y todo lo demás espero que haya sido una respuesta adecuada muchas gracias a 100 años de educación para todos las secciones 16 y 47 secretarios generales que pasen por favor para entregar el reconocimiento a los participantes de este evento es un honor con un servidor hacer entrega al doctor Oscar García Carmona por su destacada participación en el evento del día de hoy doctor agradecer infinitamente tus apuntaciones a este evento tan trascendente para la organización sindical fue un deleite escuchado y el reconocimiento dice lo siguiente sindicato nacional de trabajadores de la educación 100 años de educación para todos artículo tercero constitucional pláica gratuita obligatoria el sindicato nacional de trabajadores de la educación a través de los comillas ejecutivos de las secciones 16 y 47 otorga el presente reconocimiento a el doctor Oscar García Carmona por su participación en el análisis y comentario del compendio artículo tercero constitucional y la educación pública Guadalajara me siento orgulloso de estar en esa escuela la cual también me formó hace muchos años le agradezco a la directora del plantel y jamás pensé que iba a estar tomando un hijo como ahora la nombre de los trabajadores de la educación felicitaciones para el plantel de la educación me siento orgulloso de ser regresado a esta institución muchas gracias gracias maestro el frío igual toma maestro Miguel González muchas felicidades por su participación exhortarlo como dijo el maestro Oscar a seguir escribiendo hacer más ensayos hacer más libros que nos den más conocimiento y nos enriquecen cada día más a todos los trabajadores de la educación el sindicato nacional de trabajadores de la educación a través de los comités ejecutivos de la sección dieciséis y cuarenta y siete octubre presenta reconocimiento al maestro Miguel Jiménez González por su presentación del compendio al artículo tercero constitucional de educación pública Guadalajara Jalisco a veinte de enero de dos mil y siete fraternalmente por reeducación al servicio del pueblo el maestro Elpidio Yenia Rubio secretario general de la sección dieciséis y el maestro Armando Villal secretario general de la sección cuarenta y siete muchas gracias maestro muchas felicidades El sindicato nacional de trabajadores de la educación en la representación de la sección dieciséis y cuarenta y siete les queremos agradecer a todos por su presencia que tengan una bonita tarde y éxito por los trabajos aquí realizados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!